Música Grupo Metrópolis, informa Después de 25 años de solicitar los vecinos andadores en la avenida Mario J. Montemayor, en su tramo de Rómulo Garza a calle del Teatro, a un mes de mandato, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes Solís, inició con la construcción de andadores. Con una dimensión de 3 metros de ancho y un beneficio a más de 11.000 habitantes de distintas colonias, el alcalde puso en marcha la construcción de dicha obra. En San Nicolás la gente va a tener amplias banquetas, andadores para que puedan caminar, correr, andar en bicicleta, ya sea para poder salir a pasear o trasladarse, dijo Víctor Fuentes. Ustedes pueden ver, no hay banqueta, todo esto, no hay banqueta. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Como está el odasal, el charco, la gente se tiene que bajar a la calle. Es muy peligroso. Todos ustedes en distintos momentos lo han establecido, lo peligroso que es ser peatón y la zona metropolitana montaña. En San Nicolás vamos a revertir esto. En San Nicolás la gente va a tener amplias banquetas, andadores, para que puedan caminar, correr, andar en bicicleta, ya sea para trasladarse, para comunicarse, o para hacer ejercicio, salir a pasear. Con una inversión superior al millón de pesos y con la construcción de más de 1.5 kilómetros en banqueta, el alcalde Víctor Fuentes dijo que llevan 5 kilómetros de banqueta hasta el momento y se planea llegar a 30 kilómetros en dos años. En los trabajos también se instalarán señalamientos viales, rampas de acceso para personas con capacidades diferentes y la obra se entregará en 100 días. La meta va a ser comunicar a todos a Nicolás con excelentes banquetas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.